Y aquí está 24 horas Aquí estamos cerca del Mercado Noturno de Rachada Y esto es The Street Que está casi pegado Al lado del Big Center de Rachada Esta es una zona donde en este centro comercial que se llama The Street Hay muchos negocios que están abiertos 24 horas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.